Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí ahora mismo en Catagua, soy yo, nuestra novela diaria y vamos a continuar a ver qué ocurre al final con Lili. ¿Se va? ¿Se queda? ¿Me voy yo? ¿Me quedo yo? ¿Qué pasa? Porque está ocurriendo lo mismo que en el final neutral, pero ¿dónde cambiará la cosa? Esta es difícilmente la primera vez que he estado en el salón del Consejo Estudiantil. En efecto, terminé viniendo aquí a menudo, ya sea para ayudar a Lili con su trabajo de representante de clase o para tratar alguna u otra cosa con el Consejo Estudiantil mismo. Ahora, sin embargo, es un lugar bastante distinto. Hay papeles y carpetas desparramadas por todas las mesas del salón y solo una pequeña y solitaria portátil negra encima de un escritorio separado del desastre. Parece claramente antiguo y supongo que ha estado sirviendo valientemente en su tarea de archivar información durante años y años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto parece mucho por hacer. La expresión de Shizune se vuelve determinada a medida que hace gestos. Es una expresión preocupante. ¡Todo, Hichan! Mi preocupación estaba bien fundada. ¿Todo dices? Lo que queda sobre los escritorios es lo que hay que hacer. Todo tiene que ser grabado digitalmente, lo cual es la función de la portátil. Y supongo que yo seré el que hará esto. Shichan dijo que te vio con las computadoras en la biblioteca hace unos cuantos días y que parecía ser bastante bueno con ellas. Bueno, con las computadoras. Puedo escribir con el tacto, supongo. Pero aún así parece una sobreestimación de mis habilidades. Solo estaba transcribiendo tareas. Espera, Shizune estaba viéndome hacer eso. Uno debe conocer a sus aliados antes de poder conocer a sus enemigos. Por supuesto. Vaya, eso es bastante sabio. En esta ocasión no es difícil distinguir quién dijo qué. De todas formas, no parece valer la pena discutir por eso. Estar sentado frente a una computadora escribiendo apenas parece oneroso. En lo que respecta a las tareas para ayudar a Shizune y Misa. Además, te ayudará a distraerte de las cosas. ¿Distraerme de las cosas? ¿Distraerme de cuáles cosas? El rostro de Misa queda en blanco mientras le traduce esto a Shizune. Si bien la respuesta de esta última es simplemente una mirada rápida hacia la ventana, luego debe hacer brevemente unas señas. El rostro de Misa rápidamente recupera su sonrisa mientras traduce. Ella estaba confundida, supongo. Pero Shizune es más difícil de leer. Simplemente pensaba que te podría gustar despejar tu mente de los exámenes, por supuesto. De cualquier forma, bien podríamos ponernos a trabajar antes y no después. Seguiré con su juego. Ese es el espíritu, Hichan. Y esa es la quinta hoja de datos compilada y guardada. Le toca a la del mes siguiente. Luego de un rato armar revuelo, todos logramos organizarnos un poco. Shizune ha estado juntando las hojas sueltas y afortunadamente ordenándolas en una pequeña pila a mi lado. Mientras tanto, Misa se ha estado encargando de escribir a mano, su femenino bolígrafo rosa dejando su inconfundible marca en el papel trasero. Una vez que le tome el ritmo, esto en verdad no fue tan malo. Shizune y Misa también parecen tener el control de todo, comunicándose sin palabras mientras hacen sus tareas con dedicación. Constantemente miro la hoja junto a la computadora, aparentemente una lista de estudiantes y sus respectivas direcciones, mientras ingreso obedientemente los datos escritos en ella. No le pongo mucha atención a lo que estoy escribiendo hasta que llego a la mitad de la página. Mi vaga curiosidad acaba abruptamente al escuchar tres golpes ligeros sobre la puerta. Misa rápidamente se levanta para ver quién es, tocando a Shizune en el hombro de paso para darle a entender lo que está pasando. Ah, estás aquí. ¿Quién es? Con una breve pausa para ingresar los datos de Shizune en el archivo junto con los demás, levanto la mirada para ver quién está en la puerta. ¿Lili? Luego de inclinar brevemente su cabeza para saludar a Misa, ella levanta su cabeza de modo habitual. ¿Ese es Hisao? Ella es increíblemente buena distinguiendo mi voz a partir de las frases más pequeñas hoy en día. Sí, soy yo. Hola. El ambiente se siente un poco incómodo cuando hace una reverencia. Ninguno de los dos sabe bien qué tan íntimos deberíamos ser con el otro, dado que ya se va en cuestión de horas. Este es un hecho que, afortunadamente, ni la distraída de Misa ni las forzadas y Shizune notan. Entonces, ¿también tienes trabajo que hacer? Desafortunadamente llegué apenas pude, pero mi grupo me detuvo con una fiesta de despedida sorpresa y tenía que cambiarme de ropa. Bajó la mirada hacia el reloj de la computadora. Ya prácticamente ha terminado la hora del almuerzo, así que supongo que Lili logró escaparse del último periodo también. Asumo que Shizune también está aquí. Por supuesto. Y además, he estado aquí durante todo el almuerzo. Ese último comentario en realidad no era necesario. Shizune está provocando a Lili para tener otra pelea. Puedo sentirlo. Lo lamento por no poder ser tan trabajadora como tú, Shizune. Me empeñaré en contratar más lacayos para que hagan mi trabajo en el futuro, te lo aseguro. Y Lili se acaba de tragar la carnada, complicando más las cosas. Pero no eres tú la que siempre le deja el trabajo a sus compañeros. La diferencia es que ellos deciden ayudar por su cuenta. No como tú en tu tiránico control sobre tu propio grupo. La tiranía funciona. Aún si hicimos las cosas de forma distinta, de todas maneras obtuvimos los mismos resultados, ¿cierto? Esto es una escuela, no un estado policial. Tendrás que recordarme cuando te nombraron monarca del grupo. Me temo. Me la enfado. Uno debe arrebatar el poder. No es tan bueno si simplemente se te has concedido. Pero creo que tú en verdad no entenderías eso, ¿cierto? También tendrás que recordarme cuando se eligieron monarcas para sus cargos. Lili claramente se enfureza al oír esto. La combinación 1 o 2 de Shizune la deja a la defensiva. Y sin embargo, con todo tu aclamado poder, no puedes hacer que una persona te ayude sin tener que forzarla. Pero Gisao se ofreció. Es tan esforzado que estaría haciendo esto en lugar de socialización sin sentido, ¿cierto? ¿Es eso cierto, Gisao? Ah, esto no es bueno. En verdad se ha acabado entre la espada y la pared. Por mucho que me duela hacer esto, la verdad por lo menos tiene la posibilidad de detenerla esta discusión aquí y ahora. Está bien, Lili. Ellas no me acosaron para que viniera aquí ni nada. Lili pone una expresión de descontento, irradiando en silencio su fuerte sentimiento de desagrado en mi dirección general. Puede ser bastante aterradora cuando quiere serlo, aunque afortunadamente no pasa a menudo. Gichan, lo hace sonar como si fuera algo habitual. ¿No lo es? Al fin y al cabo eso no importa mientras esté todo haciéndose a buen ritmo. Acabemos pronto con este trabajo para poder irnos a casa. Sisyune resopla de forma burlona y continúa marcando las hojas frente a ella, mientras que Lili suspira y se abre camino por la habitación con su mano siguiendo los gabinetes alinados junto a la pared. Esta sería la única vez que logrará apaciguar con éxito una de estas situaciones, pero la tregua regañadientes hecha a base de miedo y respeto mutuo hace que esto se sienta como una gran guerra fría que una paz verdadera. Pero no puedo llevarme todo el crédito. La partida de Lili seguramente ha afectado a Sisyune de algún modo, para hacer que desista tan fácilmente. Momentos luego de volver al trabajo, noto que Lili está excediendo sus brazos para agarrar algo encima de uno de los gabinetes, casi ofrezco mi ayuda, pero su altura le da una gran capacidad para bajarla de forma segura. Una vez que deja el extraño artefacto en un escritorio junto a mí, me di cuenta de lo que es algo así, mientras ella saca la vieja cubierta verde y se sienta. A primera vista parece una vieja máquina de escribir azul metálica, pero no me toma mucho darme cuenta de que está lejos de lo común. Tiene muchas menos teclas de lo que he esperado, y las que tiene o no presentan letras sobre ellas. Solamente las sombras dibujadas por los pequeños puntos de braille dan una pista de su propósito. ¿Máquina de escribir para ciegos? Oh, esto. Bueno, no andas lejos. Normalmente se les llama máquina Perkins, pero es básicamente una máquina de escribir para ciegos sí. Forma braille en la página en lugar de texto, por lo que tiene menos teclas. Eh, eso es bastante genial. Ella suelta una sonrisa cálida debido a mi curiosidad. Tengo que admitir que atrae mi gusto por lo novedoso. Sin más que añadir, cada uno sigue con la tarea asignada. El sonoro traqueteo de las piezas mecánicas de la máquina de braille de Lili y el golpeteo del viejo y gastado teclado de la portátil rápidamente se hace sentir en el cuarto. Es un ambiente agradable, en verdad. Todos saben lo que tienen que hacer, y Lili y yo podemos sentarnos uno junto al otro e intercambiar palabras de vez en cuando mientras trabajamos. Nostálgico. Así es como se siente. Es agradable, pero se ve un poco mancillado por saber que nuestro tiempo juntos está por terminar. Disculpa, Misa. Para dirigirse adecuadamente a ella, Misa salta desde los gabinetes cuyo contenido está examinando. A pesar de la falta de visión de Lili, por un momento pienso que es extraño, pero luego me doy cuenta de que es exactamente lo que yo hago. ¿Qué sucede? ¿Podrías preguntarle a Shizune dónde están los registros de asistencia del grupo 3-2? Creo que nos han cambiado de lugar. Okidoki. Y con eso, ella parte revoloteando hacia Shizune, quien está trabajando en una mesa detrás de nosotros. La familiaridad de Lili con el salón del consejo y la eficiencia con la que trabaja me recuerdan que ella, Misa y Shizune solían trabajar todas juntas en el consejo estudiantil. Quizás este sea un final apropiado para su estadía en Yamaku, trabajando tal como solía hacerlo, rodeada por aquellos a quienes ella ama. Y al menos quiso. Levanto la mirada, tomado por sorpresa al ver a Shizune buscando una gaveta y no a Misa. En efecto, ella saca una carpeta de cartulina, completamente en blanco salvo por unos puntos apenas visibles al frente, y la sostiene frente a Lili. La mano de Lili tantea para verificar qué es, sus dedos tocando los puntos de Braille y confirmando qué es lo que pidió. Gracias, Misa. No hay respuesta. No hay respuesta. Claro, exceptuando por una extraña mueca, no sonrisa, en el rostro de Shizune. Pasan unos cuantos segundos antes de que Lili caiga en la cuenta de que no es Misa quien está detrás de ella, sino Shizune. Su momentane expresión de sorpresa es reemplazada por una sonrisa un poco tímida. Por unos momentos, el cuarto queda por completo quieto y silencioso. Sin embargo, eventualmente Shizune vuelve a su lugar de trabajo y Lili comienza a escribir una vez más. Solo dura unos cuantos segundos, pero se siente como si hubieran sido años de comunicación recuperada en aquel silencioso intercambio. Ahí terminé. Inclino mi cabeza hacia atrás y fruto mis ojos para intentar quitarle su cansancio. Mirar esa pequeña y bastante mala pantalla se llevó su cuenta. Excelente sincronización. Lo único que queda por hacer es archivar estas cosas y también habré terminado con mi trabajo. Bien, puedo guardar la máquina de braille y apartarla mientras tú haces eso. Gracias, Shizune. Misa, a ti y a Shizune les queda mucho por terminar. Las busco a mi alrededor mientras repongo la cubierta de la máquina de braille solo para verlas esperando en la puerta. Supongo que deben estar esperándonos. Con un mínimo de tiempo perdido, archivamos y guardamos todo lo que queda y nos unimos a ellas. Gracias a ambas por esperarnos. No podíamos irnos sin Tiji-chan. Ha sido de gran ayuda. Shizune asienta afirmativamente. Satisfecha con mi trabajo. Supongo que eso es lo último de trabajo de representante de clase hecho, entonces. ¿Así es? Te extrañaré, Lili. Pienso que fue divertido trabajar contigo. Gracias, Misa. Ha sido bueno trabajar contigo y con Shizune. Shizune piensa por un instante antes de formular su respuesta. No es que a menudo se comunique sin pensar, al contrario. Pero esta vez lo considera aún más de lo normal. Misa parece un poco sorprendida antes de pasar del mensaje. Shizune dice que más te vale que hagas tu trabajo allá mejor que lo hacías aquí. Lejos de sentirse ofendida, Lili tapa una risita con su mano. Si ese es el caso, entonces por favor dile a Shizune que en el futuro sea más comprensiva con los que aún están aquí. Competitiva hasta el final. Quizás Shizune y Lili no son tan diferentes después de todo. Shizune dice que estará vigilando para asegurarse de que cumplas con su parte de la promesa. Entonces así es como será. Es mejor que parta entonces. Adiós Shizune. Adiós misa. ¿Hisao? Lili afirma mi brazo con los de ella. La necesidad de un bastón inexistente si yo estoy aquí para guiarla. Asintiendo en despedida a ellas dos, salimos por la puerta y nos dirigimos hacia el patio de la escuela. Cuando me doy vuelta para despedirme de ellas, noto la mirada de Shizune aún fija en Lili. Podrán molestarse entre ellas, pero los lazos familiares no se rompen tan fácilmente. ¿Ya tienes todos tus papeles en orden entonces? Sí, ya los he llenado y entregado todos. Como siempre tienes todo bajo control, ¿no es así? Ella sonríe con sinceridad debido al cumplido, pero se siente como si su felicidad fuera solamente una tapa del hecho de que está plenamente consciente de que todo lo que está dejando atrás. Me recuerda a cómo solía ser cuando la conocí, siempre sonriendo, siempre un poco distante, siempre un poco apartada de todos. Incluso ahora, ella aún mantiene aquel aire alrededor de varios, especialmente aquellos a quienes no es cercana. Tenía la esperanza de que en nuestro tiempo juntos hubiera cambiado ese hecho. Nuestro paso disminuye, deteniéndonos ambos en los ya vacíos jardines de la escuela. ¿Hisao, sucede...? Las palabras de Lili son interrumpidas al darme vuelta y rodearla con mis brazos, acercando sus caderas. Puede que usualmente no se ha dado actos tan impulsivos, pero tan solo quiero estar cerca de ella, incluso si esta es la última vez que podré hacerlo. Todos los demás estudiantes han regresado a sus dormitorios y hogares, y solo el susurro de las hojas con la brisa genera sonido alguno. Cuando retrocedo, puedo ver que ella se ha deshecho de su bien cuidada sonrisa. Su mano vacila, sin querer dejar o permanecer en mis facciones. Está haciéndose la valiente, pero su ligero temblor la delata. Lili podrá ser capaz de controlarse bien, pero ni siquiera ella puede mantener la compostura en este momento. Esta es la mujer que he llegado a amar, pero también aquella en que en muy poco tiempo se irá del país para siempre. Lo siento, Hisao. Está bien. Tienes que dirigir tu propia vida después de todo. Caminamos por el pasillo del dormitorio de las chicas tomados de la mano. Nuestras emociones ya placadas en gran medida. Sin embargo, nuestras manos sostienen la del otro mucho más firmemente que antes. Se pueden oír voces débiles y amortiguadas provenientes de la habitación de Lili. Sus orígenes no muy difíciles de adivinar. En el momento en el que ella abre la puerta, Hanako la atraviesa apresurada y rodea con sus brazos a Lili, tomándola muy obviamente por sorpresa. ¡Lili, Lili! ¿Hanako? Voy a extrañarte, Lili. Como era de esperarse, está al borde del llanto. Lili amablemente frota el cabello de Hanako con su mano en respuesta, y luego se separa y pone una cálida y reconfortante sonrisa. Más allá de Hanako, puede verse a Akira levantándose del costado de la cama de Lili y rascando su cabeza. Sus ojos se apartan de Lili y Hanako hacia mí, con una sonrisa débil y amortiguada en su rostro. Bueno, intento devolver una expresión de felicidad más sincera, pero el resultado probablemente es el mismo. Entonces, ¿está todo listo? ¿Lograste contenerte de matar a Shizune? El comentario saca una resita divertida de su hermana. Sí, lo tengo todo en orden. Y sí, logré no hacerlo. ¿Has empacado todo lo que necesitas? Tengo los dos bolsos aquí mismo, pero aún quedan algunas cosas en la casa de los Hakamichi. Pero puedo buscar eso mientras esperamos allá en el vuelo, allá el vuelo de mañana en la tarde. Akira le da unas fuertes palmadas a las dos grandes maletas negras en el suelo. Probablemente vino a ayudar a empacar y asegurarse de que todo estuviera en orden del lado de Lili, antes de irse con ella. Lili, ¿estarás bien allá? Estaré bien, te lo aseguro. Akira cuidará de mí también, y tú sabes que ella es confiable. Pero... No te preocupes, Hanako. Después de todo, tengo tu número de teléfono, así que podemos permanecer en contacto. Con la ayuda de Akira, podría enviarte cosas por internet. Oye, no me uses solo porque no quieras aprender a usar una computadora. Hanako y Lili se ríen brevemente, el ambiente animándose aunque sea un poco. Pero eso también va para ti, Gisao. Prometo que te contactaré una vez que llegue a Escocia. Lo sé, lo esperaré con ansias. Su oferta puede ser amable, pero ambos sabemos que esto es equivalente a terminar. Ninguno de los dos tiene expectativas con respecto a lo bien que podríamos mantener una relación de larga distancia. Sin palabra que nos impulse, los cuatro comenzamos la larga y solemne caminata hacia el portón de la escuela. Las numerosas lámparas dispersas alrededor de los terrenos de Yamaku no logran hacer mucho más que dar puntos de luz en una de otra forma. De una en una. Luz de luz en una. Es que de luz en una no sé cómo, no sé exactamente a ver. Las numerosas lámparas dispersas alrededor de los terrenos de Yamaku no logran hacer mucho más que dar puntos de luz en una zona de otra forma a densa oscuridad. Ah, vale. Es que esto me pasa por no haberlo vivido entero. Claro, el de otra forma no me pegaba ahí. Ya, nada. Seguimos, seguimos. Un auto estacionado en el camino frente a los terrenos de la escuela se hace visible. Su exterior negro brillante reflejando las tenues luces de Yamaku. Le habló a Kira intentando aliviar un poco el pesado ambiente. ¿Ese es tu auto? ¿De qué tipo es? No sabes mucho sobre automóviles, ¿no es así? Es un Lancer Evo. Sólido y veloz. Un Mitsubishi. Sí, Mitsubishi. Me quedaba bien plan de... Bueno, no es como si su comentario sobre un conocimiento esté lejos de la realidad. Nunca me han llamado la atención. Pues no sabes lo que te pierdes. Ella suelta un pequeño suspiro. Se ha portado bien. Lástima que deba separarme del mañana. Igual que de la casa de verano. Ustedes fueron los últimos en visitarla antes de que cambiara de manos. Alejándome de mí bastante pobre intento de conversación, miro de reojo a Hanako y a Lily, siguiéndonos más atrás. Por lógica, Hanako debe estar conduciendo a Lily, pero definitivamente sucede del contrario al estar ella firmemente aferrada al brazo de Lily. Es una imagen deprimente. Entonces, supongo que esto es todo. Así es. Si bien el momento para que todos nos despidamos es ahora, en realidad nadie quiere dar el primer paso. Es como si mientras más durara el silencio, más probable fuera que ellas simplemente no se marcharan. Lily, ¿de verdad te tienes que ir? Lo siento, Hanako, pero no te dejaré para siempre. Aún puedo llamarte. Gisao seguirá estando aquí también. A siento, pero Hanako simplemente se aferra más al brazo de Lily. Luego de pasar tanto tiempo sin tener a quien llamar familia, debe ser terrible tener que decir adiós a la persona que fue tan cercana como una madre como alguien podría haber sido en su vida. Lily suelta un largo y triste suspiro. Todo lo que Akira y yo realmente podemos hacer es estar de pie en silencio en los márgenes, ya que la única persona que puede resolver esto es la propia Lily. Eventualmente, Lily saca su brazo del agarre de Hanako y sostiene sus hombros amablemente. Una forma mucho más decisiva de tratarla de lo que alguna vez haya visto en Lily. Hanako, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Cuando entraste a mi habitación por primera vez luego de escucharme consolar a una amiga, no dijiste ni una palabra en toda la noche. Incluso mientras te servíate y te hablaba, tú te sentaste en silencio y simplemente escuchaste lo que decía. Hicieron falta varias reuniones en silencio como aquella antes de que comenzaras a abrirte a mí. Pero cuando comenzaste a hacerlo, sentí algunos de los momentos más felices que he tenido. No me volví tu amiga porque sintiera lástima por ti, Hanako. Me volví tu amiga porque no sabía que tú te escondías no solo de mí, sino de todos. Tus ambiciones, personalidad, intereses, gustos... Yo no sabía nada de ellos y tampoco los conocía nadie más. Pero mientras te mostrabas a mí, comencé a darme cuenta del tipo de persona que eras y me sentí segura de que nuestro encuentro fue un momento muy especial. Pero yo... Li le interrumpe sus palabras mientras lleva sus manos al rostro de Hanako y mueve sus flequillos a un lado, poniendo suavemente sus labios en la frente de Hanako. Cuando retira su cabeza dejando a Hanako sin palabras y con los ojos húmedos, Li suelta una amplia sonrisa. Creo que eres una persona muy hermosa, Hanako, y estoy segura de que te volverás una mujer fuerte y segura. Eres una amiga muy querida y alguien a quien amo mucho, al igual que Hisao, nunca me olvidaré de ti mientras viva. Podré irme, pero tú tienes una vida propia que llevar, tal como yo lo tengo. Tú tienes tus propios amigos y pasatiempos y tus propios sueños para después de la graduación. Quiero que te dediques a ellos, aun después cuando yo ya no esté. Es por eso que creo que estarás bien, porque eres tu propia persona y con tu propia vida. Tú misma te demostraste eso. Hanako baja su cabeza avergonzada, pero asiente mientras lo hace. Entiendo. Sé que tengo que decir adiós. Sé que te tienes que tomar tu propio camino. Pero gracias, Lili, por todo. Gracias, Hanako. ¿Estarás bien? Pasan unos cuantos segundos de silencio antes de que llegue la respuesta. Lo estaré. Lili sonríe sin duda alguna en parte por alivio. Eso me hace muy feliz entonces. Adiós. Adiós, Lili. Y adiós a ti también, Gisao. Adiós, te extrañaré. Ella se detiene un momento antes de caminar hacia mí. Su mano derecha, extendida frente a ella, sostiene mi hombro. Su mano izquierda lente y gracilmente se extiende hacia mi rostro, conteniendo mi mejilla en su palma. Por un rato simplemente sostiene mi rostro, sus dedos apenas moviéndose para sentir su contorno. Usualmente su mano se sentirá cálida al hacer tal cosa, pero el aire nocturno le ha dado a su piel un toque fresco. No estoy seguro de cuánto tiempo permanecemos así, sus ojos nublados apuntando justo por debajo de los míos mientras me sonríe de forma melancólica, casi distante. Pero eventualmente tomo su fría mano con la mía. Es difícil hacerlo, pero con un ligero suspiro retiro suavemente su mano de mi mejilla. Espero que tengas una vida larga y feliz, Lili. Vayas donde vayas. Gracias, me aseguraré de tenerla. Ella respira una vez de forma extensa y temblorosa, antes de voltear un poco en dirección a Akira. ¿Akira? De acuerdo. Asintiendo, toma la mano de Lili y comienza a guiarla hacia el auto estacionado, afuera de las puertas. Ambas caminan lentamente y deliberadamente, como si sus movimientos hubieran sido ensayados de antemano. Es extraño sentirse así ahora, ver a alguien irse de Yamaku. La sensación de inquietud que siento ahora me recuerda a la primera vez que pasé por aquellos portones negros de hierro fundido, que siempre parecieron demasiado pomposos para lo que eran. Al marcharse ellas, todos nosotros sabemos muy bien que nuestras vidas están cambiando de forma irreversible. Siempre me he dedicado a mí mismo que tan solo tengo que tomar la vida como llega, pero todo está cambiando tan rápido, tan de pronto. Al final Lili es una parte irreplazable de las vidas de Hanako y mía. El sonido de Akira abriendo la puerta de pasajeros para Lili me saca de mis pensamientos, despidiéndose con la mano mientras Lili entra. Nos vemos chicos, cuídense. Adiós Hanako, adiós Hisao. La mano de Hanako rápidamente se alza, su rostro iluminado por su entusiasta despedida. Adiós Lili, adiós. Nos vemos Akira y adiós Lili. La puerta se cierra mientras todos ponemos nuestro mejor rostro despedida feliz. Akira entrando al auto y encendiendo el motor de forma expedita. La mano de Lili apenas puede verse despidiéndose a través de las ventanas polarizadas, las manos de nosotros dos también en alto. Tal como las otras veces que he hecho tal cosa, no puedo distinguir precisamente por qué yo o Hanako nos despedimos con la mano, dado que ella nunca nos verá hacerlo, pero no importa. Incluso mientras ese brillante auto negro va colina abajo y desaparece en la noche oscura, seguimos despidiéndonos con la mano de Akira y Lili. Y luego, se han ido. Una extraña quietud se materializa cuando nuestras manos regresan a nuestros costados. No sé exactamente qué debería hacer o cómo debería sentirme. Al final, simplemente nos quedamos ahí en silencio, mirando hacia donde el auto desapareció de nuestra vista. Adiós, Lili. Todo lo que pueda hacer en respuesta a su tranquila y lastimosa despedida es colocar una mano sobre sus hombros. Ella me mira durante algunos momentos antes de volver a mirar colina abajo, segura al saber que sigo aquí para ella. Lo que haremos de ahora en adelante no parece del todo incierto. Todos tenemos nuestras propias ambiciones, tal como dijo Lili. Pero incluso así, se siente como si ahora faltara alguna cierta parte en nuestras vidas, algo que nunca podrá ser reemplazado. Ojo, ojo, que Lili se ha ido. Lili se ha ido, pero esto es el final bueno. Si no me equivoco, el anterior final terminó antes. Terminó antes, o sea, terminó justamente en la escena en la que se va Lili. Creo recordar, y me ha quedado hace no tanto, pero creo que fue ahí justamente. O lo que ocurría, ahora no me acuerdo de lo que ocurría directamente. Pero el capítulo de hoy lo vamos dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle un gran like, una gran manita arriba, que se agradece un montón. Dejadme lo que queréis en los comentarios, suscribiros y campanitas si acabáis de llegar nuevos. Y nada más. Que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Que esto sigue. Chao.